hoy en japón sin filtros el único podo que hasta de todo internet tenemos desde valencia que ha venido un gran invitado que está recorriendo toda japón con una autocaravana a megamax que tal gai cómo estás bienvenido muy contento de que estés aquí yo con muchas ganas de probar esto que me has traído venga la verdad que no sé qué coño es por una minchi vamos a probarlo tengo muchas ganas es una bebida mía de la infancia que la toma mucho mucho aquí en japón que es como una vitamina un suplemento vitamínico de vitamina c vale vamos a probarlo a hacer el texto campai campai o chin chin como dicen en españa lo que pasa es que aquí en japón dices chin chin y la has liado y es el ule ule campais evitas querido amigo mío guapetón qué guapo estás está rico y está muy bueno sea como chuche o algo así o como un mix de medicina y chuche puede ser esto está riquísimo también es ahí es que este cabrón no le gusta la cerveza tío te puedes creer no 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 me gusta mucho la verdad el alcohol en general aunque parezca mentira no no me gusta no porque no te gusta el alcohol día empezamos así el podcast porque no te gusta el alcohol el sabor no me gusta es un sabor amargo es un sabor que le quita sabor a lo que es el auténtico sabor de lo que estás bebiendo si te das cuenta por ejemplo cuando le echas alcohol a un mojito le quitas el sabor en el mojito para echar para ponerle sabor al alcohol por encima hostia cabrón pero yo salió de fiesta contigo si se sabe fiesta contigo y por eso y te he visto disfrutar de las strong no pero te he visto porque me mamo muy rápido como nunca he bebido pues me mamo muy rápido y me das un strong y voy volando ya estoy hurcando el cielo de tokio eso es verdad vale vamos a empezar por la primera pregunta tío tú cómo se te ocurre venirte a japón a con una autocaravana con luffy que es el compañero con el que está viajando megamax a recorrer todo a japón tío en una autocaravana nunca habías venido a japón cierto no nunca nunca es tu primera vez en japón sí sí te va a resultar gracioso porque fue todo por un no hay huevos todo el que qué daño ha hecho bueno en qué daño y que un bien ha hecho únicamente por eso iba a hacerme un viaje en un primer momento de unos 15 20 días como lo que se hace todo el mundo y al final como que luz me convenció a venirme un mes y dije bueno vale lo puedo plantear de forma de que voy a hacer directos por allí tal y tal y bueno estoy un mes y luego me vuelvo a españa a mi casa y un día hablando por llamada con él con con mi amigo con luffy me dijo no tienes huevos a venirte un año y me quedé vamos a ver cualquier huevos y me saqué el visado y llevo aquí ya cinco meses de hecho qué día es hoy es uno o dos no tres vale pues acabo de hacer cinco meses aquí no es no es el 1 llegué de noche te has venido a japón un año a viajar por toda japón en autocaravana por un no hay huevos no hay huevos y nunca antes había estado en japón lo que sé a ver todo el mundo dice es que tú muy de anime tal no yo yo era el típico friki que se metía en google maps a ver las calles de japón porque le apasionaba todo lo que es la cultura japonesa y me metía en youtube y ponía típico vídeo de un tío con un gimbal con una cámara grabando una hora andando por la calle o sea podríamos decir que tú tenías muchas ganas de venir a japón y muchísimas se podría decir que has romantizado has idealizado japón un poco sí que llegué a idealizarlo por el hecho de que pensaba que iba a ser de una forma y luego ha sido de otra pero no de la forma de lo que te lo estás pensando o sea yo pensaba que iba a ser x yo pensaba que iba a ser un 8 pero para mí ahora es un 10 si es diferente a todo el mundo piensa que cuando llegas aquí a japón que te va a gustar menos de lo que realmente has visto en las películas o que has visto en los animes lógicamente no tiene nada que ver con un anime si te piensas que vas a llegar aquí vas a ver no animes por la calle no es waifus por la calle bestias raras pero no es eso pero me gusta mucho más o sea la cultura me gusta mucho el país es impresionante y joder que me he visto casi medio japón no más de medio japón ya o sea has visto mucho más que yo cabrón he visto muchísimo muchísimo cabrón he conocido mucha gente y así impresionantes ahora hablaremos de eso también hablaremos de eso es una pregunta que hago mucho y a lo mejor ya llega a cansar nos llega a cansar pero bueno me la suda exacto el mayor impacto cultural que has tenido japón porque me interesa mucho una persona que por primera vez pisa este país el mayor impacto cultural que digas hostia esto no me lo esperaba aquí en japón que no hay ruido no hay ruido no la gente respeta muchísimo eso es súper random yo vengo de una jungla macho yo vengo de españa en comparación no no sí sí es cierto es cierto españa a mí me parece un país maravilloso pero no tiene nada que ver es un mundo completamente diferente es como viajar a otra galaxia tío es que es increíble en qué lugar lo ha sentido así más chocante que digas hostia tío hay mucha gente pero no hay ruido tiendas los metros lo típico mayor impacto es el silencio yo creo que sigue ya no es silencio sino el respeto es como que hay demasiado respeto para mi gusto que que está de puta madre está genial pero es como que hay demasiado si la gente respeta demasiado todo vale 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 de momento porque aún te queda mucho del viaje si me quedan más de la mitad de momento cuál es el sitio digas guau esto ha sido espectacular ha sido especial esto se va a quedar en mi puta memoria toda mi vida es que no ha habido muchos sitios tío es que me he visto un par cuéntame 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 a uno miyasaki en kyushu en la isla del del sur completamente al sur al casi al lado de kagoshima vale porque bueno allí conocía a la familia de la expareja de luffy sí joder son para mí las dos mejores personas que he conocido aquí en japón y joder me llevo un recuerdo muy bonito y unas semanas muy guays allí la verdad y luego ya un poco más de de bonito y tal la prefectura de nara a mí me gustó muchísimo no la naraz la gente va a la ciudad sí el tablo de la prefectura los pueblos las aldeas de hecho allí es donde está la aldea donde se donde el chiro da el autor de one piece se inspiró para hacer el dojo de zoro a mí me encantó aquello conocía una pareja de ancianos por allí que salisteis en la tele también que también lo tenemos que hablar ahora sí sí fui con la tele por allí y con toque tv y pues fue muy guay la verdad nice o sea a vosotros también es que para que os hagáis una idea megamax y luffy salieron en el programa con más audiencia de japón que es un programa que se llama yu ananishi nippo e que es literalmente significa que has venido a hacer a japón sí porque viniste a japón porque has venido a japón y os estuvieron siguiendo no una parte del viaje no sí nos han seguido en tres ocasiones y han sido las tres ocasiones tres días tres días grabando todo vale y eso pues lo han ido publicando y lo seguirán publicando cuando quieran y eso y yo vi que tuvisteis un poquito de continuaremos continuaremos así sí claro más ocasiones vi que tuvisteis un poquito así de conflicto porque tengo entendido yo que no se han pagado absolutamente nada no 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 nos dejan difundir vuestras redes sociales no en el programa no porque bueno ya sabes que los japoneses y las empresas japonesas tienen unos protocolos muy ceñidos muy cerrados eso ocurre con todo hasta en un convínio o tienda tienen su protocolo si no se salen no pueden salirse entonces pues lógicamente si no han puesto el instagram de un random que han entrevistado en el aeropuerto no van a poner el nuestro lógicamente eso lo entiendo pero echa la leche a la trampa como no grababan en la furgoneta yo le dije a luffy voy a pegar nuestros instagrams y nuestros twitter por toda la furgoneta que se jodan y qué hicieron tío este este yo me vi el primer episodio con mi abuela el director se rió con mi abuela se rió se rió le hizo gracia dijo mira que hijos de puta no lo han censurado no lo han censurado no 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 nice nice move claro el tío dijo que cabrones a mi abuela a mi abuela vio mi abuela vio el programa tío conmigo lo vimos el primer episodio le gustó le gustó luffy eh le gustó luffy le parece increíble es que el cabroncete de luffy pero bueno no voy a presentarle a mi abuela a luffy no mejor no ni de coña no no que se la folla con mejor no mejor no ya hablaremos de eso también y vi tío que estuviste también en aokigahara el bosque de los suicidios famoso bosque de los suicidios como fue tu experiencia ahí tío yo no quise grabar nada eso lo que decir desde un primer momento yo luego saqué un vídeo pero porque expliqué lo que era mi experiencia lo que yo sentí ahí me quedaba todo explicar a ti pero yo no quise grabar nada porque me parece que es un lugar al que hay que guardarle muchísimo respeto porque es un lugar al que la gente va a matarse o no depende pero la gente vaya a estar en paz a estar tranquila igual se tiran un día igual se tiran una semana igual se tienen un mes en el bosque y luego igual pues se matan igual no entonces yo no quise grabar nada así que soy alguna historia pero del bosque de los árboles lo vi lo vi y eso y en cuanto a la experiencia en el bosque pues sentiste algo no había ruido no había nada de ruido mucho silencio muchísimo silencio insectos nada nada silencio no había nada no entiendo es un puto bosque es curioso qué pasa porque no hay animales a mí se me rayó bastante no había ruido los móviles no funcionaban que sólo hay una explicación vale no quiero llamar aquí meter misterio ni nada eso es porque debajo justo hay un una capa de lava muy grande y eso hace que los móviles no funcionen que las redes no funcionen vale pero lo de que no haya animales y lo de que no haya ruido ni viento yo no lo entiendo honestamente con tanta vegetación y tanta biodiversidad de plantas bueno perdón no otra cosa yo me paso el podcast y luego sí que había una cosa curiosa y era que era completamente de día afuera eso pasa en todos los bosques son muy frondosos pero dentro de noche casi de noche y eso era impresionante sí que es cierto que el aura que se respiraba y dentro porque sí que es un lugar real donde la gente se quita la vida es un pesa mucho el aura sí verdad hay como un ambiente así yo no recomiendo que vaya nadie a no ser que vayan únicamente a verlo por fuera ya conocer la experiencia pero ni a grabar ni a subir ni a ni a decirle a tu madre mía dónde estoy gritando ni a nada tienes que estar calla y con tranquilito y ya está pero como en cualquier sitio de japón ya como si fuera un retiro espiritual no algo así algo así pero no recomiendo que vaya la gente no te pasó nada raro no viste nada raro yo no vengo aquí a decirte no si me encontré una nota de un no sé qué de no sé cuán no no pasó nada nada no había nada espera encima no me esperaba ver nada su nombre no nombre no mejor mejor que no no sea yo 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 hombre yo no 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 por el morbo de decir coño voy a ver un cabello yo no morbo de algo ya yo fui por coño estoy en japón es uno de los lugares que más pues que me han causado pues misterio y ganas de coño que es este lugar que es este sitio y yo me informado mucho de este sitio pero yo no me esperaba haber nada por supuesto nombre no quiero ver nada que miedo vale 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 vamos a hablar tío de tu baneo de twitch dale algo un golpe muy duro tío como muchísimo carrera como creador de contenido algo yo creo que desde mi punto de vista bastante injusto tío es algo bueno ya nos lo contarás pero como como te ha golpeado tío esto entonces dime te ha golpeado muy fuerte el baneo de twitch como te ha golpeado porque ha pasado y te lo esperabas pues te voy a decir muy simple me ha jodido la vida literalmente tweets no sólo era mi trabajo a día de hoy porque cuando tú empiezas no es un trabajo es un hobby tweets era el sueño de mi vida sea la plataforma como tal ya bien sea tu hecho bien sea kik o bien sea facebook gaming o donde sea pero el lugar donde está la gente ese es el punto y me banearon pues pues eso por lo de la cuenta de hace años que joder que sí que me la baneo en aquel momento pero yo que sé yo que sabía en aquel momento y a día de hoy ya mandado ya tenía el partner ya llevaba dos años es que es que estuve te iba muy bien he estado un año y medio top 30 tabla hispana te va muy bien tío top 30 como baneas un canal para siempre de ese nivel cómo haces eso pero bueno es lo que hay no puedo hacer nada qué locura y qué sentiste es la primera que viste la noticia de cómo fue en el despertaste en la mañana o fue la madrugada justo lo vi cuando acabamos de aparcar en frente de la estatua de zoro vale en cuamoto porque va a hacer un directo por la mañana únicamente fuimos ahí para eso para el directo y está a punto de irme a dormir está a punto de cerrar los ojos literalmente y me llega un correo y digo qué es esto y pone tweets y baneado permanentemente y me quedo como que y no me ponía ningún motivo si no me salía ningún motivo el motivo me lo dieron luego y yo porque hemos baneado que coño he dicho que que ha pasado y lo que primero que pensé es igual el clip este que se sacó de contexto en twitter que esto pasa muchísimo coño un clip en el que estábamos en el barrio rojo de kumamoto el barrio de las putas claro y ahí va hay gente de todo tipo vale sobre todo hay tíos y hay putas hay chicas de compañía por decirlo de una forma sutil si vale esto tú ya lo sabes hay en tokio hay una serie sin cibuku que son computas si barrio rojo si claro y yo y un fragmento de seis segundos o de diez segundos en el que yo le pregunto a luffy esta es puta y me dice luffy pues claro seguro y dije ah vale guay ya está y me sacaron de contexto de machista de porque le llama puta una tía estoy sin lugar de las putas yo que sé claro es una chica pero pero que le estaba preguntando porque no sabía diferenciar el tipo de vestimenta porque sí que es cierto que se visten diferente y le pregunté por eso porque él sabía más de eso porque ya ya más tiempo en japón y se sacó de contexto completamente y pensé que era eso pero no fue por lo de la cuenta que tenía yo hace años que cojones tío hace años estamos hablando de es que no lo sé en el 17 2018 6 años 5 si por ahí aproximadamente que mucho tiempo es mucho tiempo tío claro porque no también era era la época de overwatch que todo el mundo juega al overwatch y porque no transmitía un partido de vergüenza un día y no se podía y me metió en un van y el van fue permanent permanente y yo me quedé a bueno pues me chupa la polla a mí el tweets yo en ese momento no hacía no hacía streamings y tiempo después dije coño quiero ser streamer me gusta mucho esto desde que veo alex el capo desde que empezó para que yo siempre he visto he sido siempre consumidor de tweets pero no quería ser streamer lo quería exponerme en directo va a preferir a grabar un vídeo porque en directo tú la puedes cagar la puedes liar como ahora por ejemplo y al final pues di el paso y dije voy a hacerme streamer y todo muy bien me costó muchísimo conseguir el partner mucho tiempo me dieron el partner con 700 vivos de media hostia es mucho claro es mucho no me lo querían dar y porque no te lo querían dar bueno porque hace anime de anime con mucha otra gente imagino que por eso pues no me lo querían dar pero eso tiene nada que ver con tweets eso sí si llega una notificación de no sé dónde pues te cierran la cuenta dos días y luego te la devuelven eso que son los baneos por por anime pero no es nada más grave imagino que lo menos que no me lo querían dar por eso imagino o porque sí que es cierto que yo también daba opiniones pues duras o opiniones que igual al staff de tweets no le gustaban igual no me lo querían dar por eso por ejemplo no sé yo que sé no sé algo algo actual de aquel momento de cualquier cosa y ahora qué es lo que has hecho cómo has lidiado con este bueno esta situación al principio me caí en una ansiedad constante de cada día por la mañana levantarme y levantarme con una ansiedad de la de la de la hostia de me han quitado mi trabajo claro te despiden de tu puto trabajo del no te despiden sin razón no te pegan una patada y te dicen no puedes volver nunca te lo quitan el problema de un trabajo es que tú si te echan de una empresa te puedes ir a la de al lado que es lo mismo ya te van a pagar casi lo mismo en twitch es diferente yo estoy en twitch porque es el sueño mi sueño mi sueño es dedicarme a eso y dónde está la gente en twitch la gente no está en facebook gaming o en youtube la gente está en twitch o en kick bueno aquí que a lo mejor en un futuro sí pero por ahora no la gente la gente está en twitch y ese era mi sueño no era más no era un trabajo como tal yo puedo coger trabajo en cualquier sitio pero es un sueño y por eso me jodía tanto a día de hoy me lo tomo que bueno pues estoy en japón voy a aprovechar el tiempo que estoy aquí y yo qué sé y si voy a disfrutar y luego ya cuando vuelva a españa pues lo volveré a petar de alguna otra forma porque ya me pasa muchas veces no lo del van sino lo de vale 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 pues petarlo con esto si aburre esto hago esto si es como una montaña rusa un poco claro porque yo empecé yo empecé a hacer vídeos desde que era un chiquillo entonces a lo largo de una vida tú vas creciendo y vas cambiando de gustos de cosas de eso también quería hablar tío cuando empezaste yo porque tú empezaste hace tiempo ya en youtube y el contenido que hacías era un poco como 2015 empecé yo el tipo el contenido que tú hacías de qué trataba yo empecé con anime con anime si yo empecé haciendo reviews cuando videojuegos y tal y hace un poco de todo y eso no puedes hacerlo porque tú un canal tienes que centrarlo en algo muy nicho claro tú no puedes hacer hoy te hago un vídeo de anime y te hago un videojuego y te hago no sé qué hoy te hago no sé cuántos para hacer eso y empecé con eso y luego me centré con el terror que fue justo la época en la que coincide yo empecé con cortos porque me gusta me gusta mucho el cine soy muy fan del cine pues podemos hablar mucho las cámaras y empecé haciendo cortos no no era de terror al principio pero luego empecé a hacer el terror y justo coincidió con la época en la que empezaron otros youtubers a hacer esos vídeos no de con no eran cortos en una basura de vídeos como que se morían en directo haciendo cosas de estas y como poseyéndose no como que eso eso es eso es y yo caí también un poco en eso porque dije coño esto da muchas visitas y en cierto modo las tuviste las tenía muchísimas visitas pero yo lo que pensé es si yo hago un corto yo quiero que ese corto lo vea la gente la gente no lo va a ver el corto porque sí pero si hago este contenido que de lo mismo la gente va a ir a ver el corto y pasaba eso y la gente van a ver los cortos también y yo lo hacía por eso en parte pero dejé de hacer ese contenido porque esa gente estaba zumba de la olla estaba estafando a la gente literalmente a los chiquillos ya me parece muy feo yo nunca me relacioné con esa gente va a tener que decirlo tú dejaste de hacer ese tipo de contenido y empezaste con lo que viene a ser un poco más el nicho otaku no sí a eso después sí empezaste con tiktok pero con nicho otaku no sí en tiktok empecé pero en cuarentena eso fue tiempo después buena época para empezarlo claro no tenía nada que hacer me aburrí en mi casa no paraba de pelarla con la mano y hacer ejercicio y dije pues voy a hacer vídeos y qué consejo le darías a una persona que esté ahora en un chico que esté empezando intentando empezar en este mundo de la creación de contenido porque me dice en tiktok en tiktok cien por cien porque que se centra en tiktok en crear comunidad o en youtube una de las dos a donde sirven y que se empieza en youtube que empiece con shorts y con vídeos largos y ya que sube shorts que lo suba tiktok que lo suba a instagram reels y que es claro todo lo mismo macho es que haces un vídeo subes a tres sitios o cuatro exacto es una locura de hecho creo que te lo quieren poner también estamos en un más también es una locura creo que estamos en una época que vídeos largos es una saturación constante porque todo lo que tú subes lo que has dicho tú a youtube que subes a tiktok y no sé qué lo tienes que subir a todas las benditas redes todas sí y si no lo haces eres gilipollas y si no lo haces eres gilipollas efectivamente es una locura hemos llegado a una época en la que como el mcdonald's comida rápida vídeo rápido la gente no para de consumir contenido eso es tiktok ha hecho mucho daño hecho mucho daño y sí que es verdad lo ha revolucionado ha cambiado el sistema de cómo funcionaba todo toda la creación de contenido lo ha cambiado por completo pero por completo le ha dado la vuelta y su tortilla porque es una cosa que muchos chinos exacto pero tú sabes esto cómo es el tiktok de china en comparación por ejemplo el tiktok de estados unidos es muy diferente lo que recomienda el algoritmo del tiktok de china porque yo tengo entendido es contenido educativo y videojuegos tranquilitos bueno ahí ya no lo sé ayer no lo sé pero yo sé que es educativo tiktok de estados unidos tienes a la charlie d'amelio que es la que hace bailes o gilipolleces sabes entonces qué opinas tú de esto es que en china es todo muy diferente todo en china es todo muy muy no sé yo tampoco sé mucho de chinos muy 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 estrictos y eso es y la dedocracia lo que en eeuu es todo muy abierto como en españa también imagino pero tú igualmente tiktok es una plataforma un poco nazi si lo es igual por la cara te borra un vídeo sin sentido pero por ejemplo yo un vídeo en las navidades pasadas fritando la navidad pero rampos pornografía yo me vas a hacer felicitando la navidad sí sí porque enseñaste tío enseñaste esa que has a nada nada feliz navidad estaba yo en directo en twitch lo flipé la navidad y cogí el clip puse abajo en el chat y lo que se me ocurre es que había un comentario que pasaban follados los comentarios habían 2000 personas pues había uno que ponía me gustan las pollas o algo así en pornografía pero que no se veía luego ves cosas que dices no tiene sentido claro luego hay una chavala que se saca casi claro claro un chaval que se está medio sacando ya todo esto de hecho en twitch pasa mucho cierto meter un permaban a mí y luego una chica tiene asetas en el culo en mitad la cámara y no no pasa nada que qué qué opinas tú de este tipo de contenido de twitch por ejemplo el de amuran pues que a tu y le beneficia por supuesto y por eso lo permite pero y por qué te va a banear a ti por decir la polla o por decir porque el staff de twitch españa es como es y si le caes mal te van a ganear hay mucha diferencia entre esto del hecho mucha gente grande dentro de twitch si hay mucha diferencia entre el staff de tweets de españa con el de eeuu por ejemplo muchísimo muchísimo son muchísimas profesionales allí más profesionales más por supuesto flipas pero es complicado contactar con ellos flipas 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 vale me has dicho que te gusta el cine tío me has comentado esto me interesa mucho tío dime tu top 3 top 3 películas vale si eres cinefilo sabrás que eso es imposible no si lo sé pero bueno dime tres porque si no nos podemos tirar vale entonces así que te diga así un poco al tuntún sí de las que más te gusten que digas hostia interstellar la lista de sindler hostia la lista de sindler tío no le he visto me cago a la puta te diría que es un clásico es un clásico lo es lo es lo es a ver es un clásico pero no es tan antigua no pero es un clásico es que la gente se piensa que es más antiguo de lo que es blanco y que es más negro claro tercer película es que joder es que al lado de esas dos te quiero poner alguna muy buena hostia pero la lista de sindler eso sí que no me la esperaba para nada tío por no lo sé no 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 es impresionante es un peliculo grande es impresionante si si ahhh shatter island shatter island por ejemplo tampoco la he visto esa tío me he cago la puta pero 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 te explico porque te explico porque porque ya me han hecho spoiler entonces ya sé de que va me cago la puta ya sé de que me han hecho todo y tampoco me he visto por ejemplo fight club el club de la lucha tampoco te la has visto no porque me han hecho spoiler bueno pero y que es preciosa la tengo que verlo siempre la shatter island es lo mismo a ver la shatter island es muy buena película pero si te han hecho ya el spoiler final es como que para que la voy a ver para que la voy a ver santo pero si la ves te gusta eh es impresionante la tengo que ver pero es tiene un guionazo increíble lo sé pero no la ves con las mismas ganas y la de la lucha es que da igual que te han hecho spoiler es preciosa ya lo sé lo sé tío pero soy una persona tío que si le hacen spoiler de algo se me quitan las ganas de verlo sabes yo sé que hay gente que le gusta que le hagan spoiler y sabe cómo va a acabar la peli a mí no a mí nada a mí si me hacen spoiler tío ya me han quitado todo bueno toda casi toda la gracia sí pero te pones a ver y te enganchas dame caso me la veré y más de estas películas es que estas películas son muy buenas me la veré pero es que joder es que hay muchísimo muchísimo cine muchísimo muchísimo y no solo americano o sea hay cine en todos los qué género es el que más te gusta qué género es el que más me gusta bueno no mentira director vamos a ver el director director Nolan vale nos la mola mucho ¿te has visto ya la última? Oppenheimer no la he visto vamos a hablar de eso es que no la he visto porque está censurada en Japón ¿cómo está censurada? no lo sabía no tengo ni idea está censurada en Japón porque Oppenheimer es el creador de la bomba atómica sí 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 está censurada en Japón ¿y cómo la han censurado? porque se ve que la película como que lo pone un poquito en un pedestal a Oppenheimer como si fuera un medio héroe de Estados Unidos y en Japón no van a enseñar eso y aparte es un poquito claro porque se comieron dos bombas exacto claro claro comparto la opinión de los japoneses de tío no vas a enseñar esta película tío y vas a empezar a reavivar un fuego que ya está apagado o sea los jóvenes que vayan a ver la película y digan este hijo de puta es el que masacró a una barbaridad de personas en Japón vas a empezar a avivar otra vez esta guerra que hay entre Japón o Estados Unidos ¿pa' qué? yo soy un poco veste con ese tipo de opiniones ¿tú qué opinas? ¿tú estás a favor de la censura o no? ¿de la censura? es el único país en el que está censurado yo creo que no tiene que estar censurado porque los japoneses también tienen que entender que eran unos putos nazis en aquella época estaban zumbados estaban locos y no los paraba nada nadie podía pararlos hasta que llegó a Estados Unidos y tiró dos bombas porque con la primera no pararon y si no hubiesen parado si no hubiesen parado había una tercera hasta que hubieran parado a ver se habla mucho de las dos bombas atómicas pero una de las de los que son unos zumbados los americanos también te digo los americanos son unos zumbados bueno la guerra es una guerra la guerra son todos unos zumbados todos en la guerra pierde todo el mundo eso es todo el mundo el bombardeo que hicieron en Tokio que arrasó a más de 100 o sea mataron a más de 100.000 personas y dejaron mutiladas a más de un millón eso fue más heavy eso hizo más daño que las dos bombas de Nagasaki y Hiroshima y eso no lo sabe mucha gente de lo de Tokio no tengo ni idea una barbaridad eso fue una barbaridad y no se habla mucho no sé por qué se habla mucho de la bomba atómica coño porque se cargó una ciudad entera dos ciudades de hecho has estado en Hiroshima si he estado en las dos en Nagasaki y Hiroshima y has ido al museo es impresionante es impresionante no no yo no quiero hablar se me pone los pelos de punta yo fui tío y con fui con 7 o 8 años y me emocioné si yo también lloré con 7 o 8 años no yo lloré yo lloré impresionante también te digo me daba mucha rabia no solo Hiroshima sino esa zona todo Kyushu todo tal que la gente se pensara que tanto Luffy como yo éramos americanos como no soy americano si todo el mundo se lo pensaba pero porque teníamos que hablar un idioma para que entendiese más la gente era de inglés entonces la gente se pensaba que éramos americanos aparte Luffy tiene un poco de rollo así americano tú ves la cara y no para español no no tú tampoco cabrón yo soy medio italiano entonces igual por eso pues la tocha grande hostia pero cabrón y os trataron mal o algo así o que no para nada para nada para nada pero preguntaba en América no americano no me jodas no hombre no ahí en el museo americano hostia hablando de Hiroshima Nagasaki tú viste el streamer este que se llama no sé qué Somali ni puta idea un streamer americano si no me equivoco no consumo es un clip que se hizo muy viral es un tío que estaba en un vagón del tren en Tokio en Tokio en Tokio por lo que dicen estaba borracho vino de viaje a Japón y vino a hacer stream IRL es un stream IRL y estaba en directo en un vagón en un tren de Tokio y empezó a gritar en inglés os vamos a masacrar como hicimos en Hiroshima Nagasaki hostia no sé qué si si os vais a ver os subis los japos no sé qué no te has enterado tú no me comentaba de nada estaba muy out no me comentaba de nada pues se hizo muy muy viral yo solo me he enterado de lo que voy viendo en Twitter lo último que vi fue lo del japo este que estaba pelando con la mano con una chica al lado lo he visto es que hay varios la pelaba así si asqueroso de hecho no sé si lo subiste tú o algo así no no yo no subí nada yo lo he visto lo he visto pero no sé hay mucha gente hay mucho pervertido pero también tengo una cosa la gente en Twitter se pasa mucho con Japón lo ponen como que todos los japoneses están zumbados mentira no tienen ni puta idea has estado como mucho 10 días en Japón cállete la puta boca no tienen ni idea de Japón ese señor estaba mal algún problema tenía que tenerse notaba demasiado o sea los japoneses no actúan así nunca yo no lo he visto en persona en mi vida lo he visto yo tampoco tú tampoco seguramente tú Sebas tampoco eres tú el que está no da igual pero es que no he tenido nunca ningún enfrentamiento malo con ningún japonés bueno me pasó uno en Shibuya vamos a hablar de eso uno pero no sé si era japonés el señor ese el chico este ¿en Shibuya? ¿qué pasó? pues que fui estaba en directo y entré a grabar a familia y a comprar cuando te vimos claro y un tío un canijo me puso la cámara así y casi me tira el móvil y yo me quedo ¿qué coño hace este de zumbado este? y justo viene un americano todo borracho pero mamadísimo y dice tú racista ¿qué haces con al chaval no sé qué? y yo ¿pero qué dice el zumbado este ahora? y literalmente tenía aquí al zumbado está haciendo así pero como un enfermo y al americano gigante aquí con la cerveza en la mano y yo ¿pero qué está pasando tío? y yo en directo y yo diciéndole al tío ¿qué me quiero ir? y dice pero vete de aquí vete de aquí es el americano racista y yo pero yo aquí no he dicho nada y al final el americano nos dio la razón a mí y a Luffy y el otro bueno otro se fue diciendo que me iba a detener a la policía y me iba a la cárcel y se fue y no lo he vuelto a ver en mi vida lo que te faltaba ya aquí en Japón tío hombre no pero no pasa nada pero ¿te has sentido discriminado en Japón? no ¿no? aparte de eso a lo mejor no cero bueno lo de los baños el onsen que eso es lo que tenemos que hablar esto lo podemos hablar pero no eran japoneses vale eran de Taiwán o algo así para los que no lo sepáis el onsen son los baños termales de Japón que son la polla tienes que ir es espectacular mola mucho si vais a Japón no podéis faltaros eso la verdad y lo de los tatuajes ya no es excusa hay muchos baños termales que ya hace tantos tatuajes de hecho Megamax está tatuado sí pero hay un problema con eso si vais a uno en el que aceptan tatuajes que es como me pasa a mí normalmente está petado yakuzas o sea que pero bueno no pasa nada pero no hacen nada no pasa no pasa absolutamente nada no pero son unos gorilas yo voy yo voy al de mi barrio que también aceptan tatuajes y hay muchos muchos que y son tatuajes preciosos sí molan mucho los bodysuits que se hacen en yakuzas son espectaculares son muy chulos y sí que los ves un poquito que van más como más sueltos que el japonés promedio que se yo que se mete y hacen ruido y no sé qué sí pero son unos gorilas son unos gorilitas exacto no pero que yo me he cruzado con muchos akuzas en los onsen te miran y sonreían ya que todo bien exacto en plan que están de buen rollo exacto sí sí entonces qué te pasó qué os pasó a ti y a luffy en el onsen pues fue una situación muy mala de hecho fue en el onsen onsen sento la diferencia de onsen y sento onsen es baño termal real el agua sale el calor sale del suelo y el sento está calentado por electricidad esa es la diferencia pues fuimos a un sento en sino cubo vale en el barrio coreano en el barrio coreano donde cabe destacar que hay mucha prostitución ahí muchísima sí y muchos extranjeros están pintados extranjeros en el barrio coreano los tachitombos los famosos ¿sabes lo que es el tachitombos? no sé qué es esto son chicas por no llamar a las prostitutas se le llama tachitombos son chicas que esperan a que les hagan nampa para luego como que seducir al chico cliente barra cliente y llevárselos a un hotel tener relaciones y cobrarle claro pero el tío no tiene ni idea de que son tachitombos exacto les cobran cuando llegan cuando han acabado tal en el hotel pum les cobran y pues a mí me hacen eso yo no le pago que se joda que te denuncian me has violado bueno pues me voy a España gracias hostia ¿en serio hacen esto? sí esto me lo contaron unos japos de hecho mientras hacía una entrevista ¿pero si el chaval no tiene dinero? claro claro pues oye entiendo yo al cajero ¿se mete con problemas con la yaguzas también? porque suelen estar con yaguzas puede ser ahí ya no lo sé ahí ya sí que no tengo ni puta idea yo conozco este término conozco lo que hacen cómo actúan y entiendo yo que si no tienes pasta pues al cajero vamos juntitos sacas dinero pagas ¿pero si no tienes? si no tienes ¿qué pasa si no tienes? lo que me contabas el otro día te llevas en un rincón probablemente te extorsión yo lo que lo que tengo entendido es que si tú no le pagas a esa chica en cuestión te metes con problemas con la yaguzas y la yaguzas que controla esa zona porque toda la zona está controlada por las yaguzas por capos bueno ojo Kabukicho se lo está comiendo la mafia bueno esto ya es otro tema pero Kabukicho por ejemplo en Shinjuku antes era de los 80 y 90 todo ese territorio era de la yaguzas hoy día se lo está comiendo la mafia nigeriana tú puedes ver a muchos nigerianos puede ser vendiendo intentando a mí me han llegado a ofrecer hasta cocaína drogas ¿qué dices? ¿a ti no te lo han ofrecido? los nigerianos me entero la verdad claro bueno pero te dicen coke, cocaine hay drugs hay drugs yo digo daishogudes y me piro ya estaría yo cuando me habla alguien por la calle le siempre digo lo mismo me dicen muchos masajes hacerme una paja con la mano y yo hombre no señoras por favor que tiene usted 65 años si ya lo voy yo gratis ¿no? ya lo voy yo con la mano claro no te preocupes que yo sé hacerlo entonces la experiencia en el sento en el sento entramos y había gente como todos como siempre siempre pues todos los japoneses echan un vistacillo siempre si pasas por algo suyo siempre pero coño porque eres un extranjero y normal tu miembro es más grande que el suyo ah esto 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 este es teoreotipo de que la tienen más diminuta es cierto es falso pues yo en los onsens he visto todos que tienen la picha que me parece un garrafón honestamente garrafón una mierda una mierda pequeñita esto no tan gorda mucho más pequeño hijo de puta el doraemon el doraemon estaba malo vale cabolo que flipas vale 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 hombre habrán japoneses con la polla grande habrán japoneses con la polla pequeña o sea que por lo general sí dirías que sí también en un onsen están bajo el agua me refiero cuando tú te mojas la picha se encoge se ve cabrón bueno pero tú te mojas tú te mojas pero a un agua que está a 40-42 grados no es que esté claro pero yo no le veo la polla que tiene el agua dentro del agua 40-42 grados claro pero te pasan por delante o sea tú estás en el baño y te pasan por delante por lo que yo he visto la tienen más pequeña que yo porque yo no veo más pollas por ahí pero yo que sé y sí que se fijan un poco pero echan una miradita literalmente medio segundo y no te vuelven a mirar en todo el rato a no ser que pues cabales con ellos porque sí que es cierto que hemos conocido gente de los onsens y acabas hablando y jugando incluso a juegos de estos japoneses encima del agua ¿ah sí? sí sí claro hostia flipas sí sí porque como somos extranjeros les llamamos la atención los y yo y como tenemos buen rollo pues hablamos con ellos con los jóvenes con los señores no algún señor alguna palabra una sonrisa y hasta poco más suelen ser muy tranquilos el problema es que en este sitio pues habían dos señores de unos 45 y pico años más o menos que no eran japoneses no sabíamos al principio pero al final lo supimos porque si escuchamos hablar no hablaban japonés hablaban otro idioma y estuvieron como estuvimos como dentro del centro una hora y cuarto más o menos una hora y veinte aproximadamente y no paraban de mirar eso es lo primero luego si nosotros íbamos a este sitio ellos se ponían justo enfrente donde justo la perspectiva nos podían ver la polla pero cuando te refieres a mirar ¿cómo? mirar sin disimular o sea como te estoy yo mirando a ti no lo disimulando lógicamente disimulando sí por supuesto pero es que el punto estaba en que si íbamos habían varios varios centros se metían en el mismo que nosotros al lado enfrente siempre era enfrente siempre pero siempre con la perspectiva de que nosotros tenemos las penas así y si te sientas tú aquí aquí no me ves la polla si te pones aquí enfrente me ves los huevos ese es el punto durante una hora y cuarto todo el rato una hora y cuarto siguiendo y hasta que nosotros no nos levantamos y nos sentamos ya para ducharnos en la típica banqueta ellos nos levantaron también y se sentaron justo al lado nuestro todo el rato y Luffy estaba que les quería pegar Luffy se quería levantar y pegar un puñetazo que por favor que sensación más más horrible la verdad lo que sienten total lo que sienten muchas chicas lo que sienten las mujeres literalmente por supuesto por la calle los guarros mirándonos por la calle todo el rato literal bastante loco bastante loco y no le dijisteis nada nada no simplemente fuisteis y ya no no porque si Luffy les dice algo les pega una paliza un puñetazo en la boca o un empujón en plan tú que haces puto tonto pues sí fue muy bestia fue muy descarado para que Luffy se enfade Luffy nunca se enfada no 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 si su tío supe no no nunca se enfada nunca nunca lo vas a ver enfadado pero para que Luffy se enfadara y le molestas algo de verdad es que fue muy bestia no te lo puedo describir pero es que fue muy exagerado muy incómodo esto nunca me ha pasado y de hecho luego nos fuimos fuera y salieron detrás sí que todo fue todo el rato todo el rato hostia tío pero esto ya pasó se cambiaron de sitio acoso heavy estaban en la esquina y se cambiaron de sitio para poner cuando nosotros entramos que fue muy bestia y qué pasó o sea os fuisteis y os siguieron o no luego ya nos fuimos pero es que también te digo cuando salimos fuera los dos les miramos con cara de como salgas y te pilla y te pega un tortazo y les miramos con cara de te vamos a pegar y ya se giraron y no volvieron a mirarnos porque les miramos muy serios vale vale pero adentro no no pasó nada sí pero es que lo de que hasta saliendo fuera nos siguiesen es heavy eso por favor que acosadores de mierda esto no me ha pasado nunca ni había escuchado algo similar pero no eran japoneses no eran japoneses eso es 100% que no eran japoneses 100% 100% no lo digo para defender ya ya no 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 ya pero si hubieran sido Japón lo dirías si hubieran sido Japón diría pues mira estos japoneses zumbados de mierda pero no lo eran nunca me ha pasado a mí también habrán tagaló o algo así porque hablan muy parecido o tailandeses tailandés creo que eran creo que era tailandia tailandeses tontos hay en todas porque encima de color eran morenos morenitos yo creo que eran tailandeses es posible no lo han sido tailandés pero cuando escuchas tailandeses hablaban igual o vietnamita yo sé que hay muchos vietnamitas viviendo si hablan parecido puede ser no lo sé hablan parecido pues puede ser no tengo ni idea esto es la primera vez que yo lo escucho algo así a mí a mí sí que me miran mucho pero me miran porque tengo el pelo largo entonces es como hay una mujer aquí ¿sabes? rollo cuando estoy yo que se en el baño metido tienes una espalda gigante sí pero yo estoy metido en el baño y tengo el pelo recogido lo que sea pero vamos a ver Kai cualquier persona que te vea con esa espalda que tienes imposible igual me ven igual me ven que el miembro no lo tengo de la media japonesa claro 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 porque tú en verdad pareces japones pero no del todo no me preguntes cuánto me mide cabrón no te voy a preguntar vale vale pero creo que es que soy yo hombre no ¿cuánto te mide? no te voy a decir pero bueno claro claro todo el mundo lo sabe en mi chat porque un día yo he escuchado rumores ¿tú qué has escuchado? he escuchado rumores bueno vamos a dejarlo he escuchado rumores ¿pero son ciertos o no? es que no sé qué rumores has escuchado bueno te lo puedes imaginar cabrón pues supongo que sí supones que no sé qué rumores has escuchado es que igual has escuchado pero es que igual has escuchado del gremgeir que ha dicho no es que le mide 3 centímetros pues los rumores son una mentira no 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 tú sabes qué rumores he escuchado a ver no son rumores porque un día he estado yo en directo en Twitch hace tiempo ¿se te vio? y una amiga no se me vio la paña no por favor entonces ya sé que me merezco por supuesto estaría mi paña por Twitter no hombre no me jodas vale 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 y se metió una chavala y dijo le mide esto y se fue la chavala que ni me ha visto la picha pero bueno pues lo dijo porque lo sabía ¿y por qué lo sabía? no lo sé porque no porque mis amigos yo nunca lo digo no pero es que yo nunca lo digo lo dicen mis amigos ajá o empiezan a hablar no es que me hago mamá de la polla no sé qué hostia vamos a dejar hablar por favor ¿qué es esto? hostia 5 ¿cuándo? 3 minutos hablando de polla 3 centímetros me viene la polla increíble vale 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 y en un minuto te termina me sobra vale ya está vale 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 lo dejamos ahí ¿no? eso es vale vale dale otro tema tío hostia la madre que te parió tío vale hostia me ha descolocado un poco la conver a ver entonces el viaje en furgoneta cuéntame el viaje en autocaravana a Puerto de Japón habrá muchos pros es muy bonito todo pero habrá muchos contras también una persona que decida venirse a Japón y querer hacer lo mismo que estáis haciendo tú y Luffy ¿qué le diríais? oye ojito con esto que al igual no no molamos ojito nada ¿nada? todo mola es el país más seguro del planeta no 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 me refiero a eso me refiero a el calor por las mañanas en verano en verano es una mierda la comodidad de viajar en autocaravana pero la respuesta es muy fácil en verano te vas a Hokkaido al norte punto y duermes a 14 grados duermes hasta con manta y por la mañana y por la mediodía te hacen 22 grados estás de puta madre o sea eso es muy fácil lo que pasa es que nosotros nos hemos querido quedar en Tokio este verano vale vale pero bueno ¿y por qué? si te puedo preguntar pues porque era una mierda porque el 1 de septiembre tenemos que estar en Osaka porque viene un amigo bueno un hermano nuestro vale un brother y y claro si vamos a Hokkaido la opción era o yendo con la furgo que eran como mil y pico kilómetros que era mucha gasolina mucho gasto o pillar un ferry que eran como 400-500 euros más o menos vale era caro ¿para qué? para 3 semanas para bajar ¿cómo? otros 500 euros para Tokio para luego Tokio es que es mucho dinero igual eran en 3 semanas 1000 euros era mucho dinero y Luffy es pobre ahora trabaja ahora está trabajando de hecho no está aquí porque está currando eso es pero en realidad no trabaja él vive de ahorros por lo que no era viable entonces ya iremos a Hokkaido cuando queramos o en otro viaje que lógicamente yo pienso volver o me pienso quedar ya veré lo que esto te lo quería preguntar ya veré lo que hago ¿se puede decir quién viene? ¿quién viene a dónde? tu hermano que viene aquí a Japón tu brother ¿ah quién es? sí quinto emperador es un muy amigo mío de la comunidad de anime de One Piece quinto emperador quinto emperador no es el Biplajo no Biplajo viene en octubre es un youtuber de terror también nos está apretando muchísimo ahora es mi mejor amigo Biplajo es mi mejor amigo Biplajo es tu mejor amigo sí Luffy es como mi Nakama la palabra japonesa no me refiero al rollo la fricada de One Piece la palabra japonesa que es como tu colega y Nakama es como que va por encima es como mi brother y quinto está pues más o menos a ese nivel de Luffy de los overos nice y tenemos que estar a Yenosaka claro y son 12 horas en coche pero él viene a qué de turismo o también se os va a acoplar el autocarro no no hombre no que es un vasco de metro noventa ese no cabe en la furgo vale vale viene de turismo 12 días creo y ya estaría vale nice nos vamos a ir a Ioshima a Miyajima la isla a morirnos ahí haciendo una hoguera como piratas y ya está mola 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 mucho vale tío tema chicas tema japonesas dale lo que tú quieras pregúntame yo sé porque lo sé que habéis triunfado habéis triunfado aquí en Japón yo no mucho bueno tú no tanto Luffy pero Luffy le ha ido bien le ha ido bien mejor no le podría haber ido está muy fuerte es guapo ojos azules en Japón encima en Japón llama mucho la atención tú te vas con la estética de Luffy a Francia y destacas pero no mucho pero te vas a Japón que encima todas las chicas quieren usar lentes de contacto de colores y ver a un tío con sus ojazos pues lo flipan y encima con un sombrero de zumbao y encima con el sombrero de puto Luffy encima es que a Luffy se le activa la sonrisa instantáneamente ve a una chavala y sonríe entonces la tía le sonríe entonces ya está ya está lo tiene muy fácil sí le va muy bien dejémoslo ahí a ver yo a mí me dijo yo le pregunté tío tú tú como le das tanto si tampoco es que se pasa tanto japonés me dijo tío yo les entro a las chicas diciéndoles yajo no pero que no les entra a él vienen ellas sí hostia tío nunca les entra a él el otro día cuando salimos de fiesta al TK sí me acuerdo tío de de las pocas cosas que recuerdo esa noche una una chica una japonesa una loca tío una loca una pero lo que es que no sé si tú estabas con nosotros en ese momento o no pero tío coge pero una loca que le bailaba la mandíbula debía ir drogadísima así me acuerdo sí que parecía un fantasma esa que es rarísima no paraba de perseguirme le coge la mano al Luffy a mí también a mí también a mí también y ah le pegó un lamedón le chupó toda la mano pero en plan de brazo hasta la mano sí 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 qué asco y yo me quedé como dije debe ser colega de Luffy tu hermano tu hermano el cabrón me estaba diciendo mira la que te persigue en tu hermano voy a telaje hijo de puta tío no 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 hostia me quedo en la puta pero si eso me me dejo muy poco vale tema chicas vale dime cómo hacéis para ligar dale un consejo a los chicos o chicas también que quieran venir a ligar aquí consejitos tío es que no hay que no hay que hacer nada en Japón a ver cabrón así no le resolves dudas a la gente si es atractivo vas a ligar punto como en todos los países del mundo no hay más no hay más y yo pues lo tengo más complicado claro pero Luffy liga sin hacer nada pero nada es como muy normalizado el que el chico haga nampa a la chica el que el chico vaya a hablar a la chica y a ofrecerle un plan vale todos los tíos de fiesta hacen eso y si están de fiesta por el día también lo hacen todos los tíos ¿qué pasa? que las tías suelen rechazarlo normalmente que hay también que las tías cuando ven un tío que es muy mono también les hacen nampa y como Luffy destaca muchísimo le hacen nampa el famoso yaku nampa que es literalmente significa nampa del revés que es cuando las chicas hacen nampa eso es pues a Luffy le hacen nampa todo el rato y todo el rato pero encima las tías ya le entran diciéndole kakoi que es como guapo o sea el truco está kakoi y kemen que es joder que hombretón si guapetón exacto guapetón algo de rollo el truco está en tener los ojos azules y tener cuerpo de dios griego ¿no? un poquito joder claro es que si tienes eso pero en cualquier parte del mundo claro pero yo creo que en Japón estáis triunfando mucho sobre todo Luffy a ver cabrón ¿tú dónde te vas después del podcast? yo a dormir con una amiga no coño pero porque tengo y no duermo en la furgo de hecho que sí por eso por eso es por eso sí 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 por eso te lo juro te lo prometo te lo prometo te lo prometo ya me lo ha follado claro me refiero es porque me cae bien y porque no voy a dormir en la puta furgo de mierda muy buena chaval es muy maja muy buena tía mola mola y ¿te ves teniendo una relación con una japonesa? no ¿nunca? no ¿cero? no ¿por qué? no me gustan ¿cómo que no te gustan cabrón? me gustan los españoles tío las españolas españolas ¿pero por qué? los españoles ojo leak leak monumentales me gustan españolas y latinas vale ¿pero por qué? las japonesas son muy diferentes o sea sí o sea tú puedes ver una chica muy muy pero que muy mona y decir joder tío vaya pedazo de chica es que no lo sé tampoco he llegado nunca a intimar a ver quizás conozco una tía de puta madre pero es como que yo estoy mucho más vinculado al tipo de mentalidad español vale entonces me atraen más las españolas y también igual porque las entiendo claro y yo no creo que nunca vaya a aprender japonés en plan en serio por consiguiente no creo que nunca vaya a estar con una japonesa igual una que hable inglés puede ser porque el inglés lo dominó pero el japonés ni de coña y las citas que has tenido o las situaciones en las que has ligado con una chica ¿dónde han sido? ¿en discotecas? ¿en la calle? en todos los sitios ¿cómo que en todos los sitios? en cualquier sitio ¿en discotecas? en el tren no cabrón por eso bueno de los que tú has puesto de ejemplo en esos discotecas y en la calle y en la calle sí ¿os vienen ellas? ¿vais vosotros? ¿vienen? ¿vienen? sí siempre yo no entro nunca yo hago muchas bromas de hule 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 mira vaya culo pero no entro a la chica yo soy vergonzoso y más en un idioma que no entiendo ¿cómo no va a entrar yo a una chica? le digo yajo y luego ¿qué? el lufi lo tiene muy claro sí que puedo sí que puedo hablar un poco al principio pero no mucho más allá no puedo formar una frase larga ni explicar ciertas cosas complicado ¿verdad? ¿y dirías que con las chicas que tú has llegado a intimar solo buscan eso una noche o es algo superficial o buscan una relación contigo? las veces que yo he ligado lo fiestro te puedo explicar mil aventuras pero en mi caso las veces con las que yo he ligado y he llegado no a intimar realmente sino pues bueno pues si ligar con alguna chica sí que te ven como un tío como superior ajá no a ellas sino superior a los que han conocido vale entonces sí que todas las que en mi caso les me han hecho preguntas rollo ¿no quieres una relación con una japo? ¿no quieres tal? siempre me han preguntado ese tipo de cosas todas pero no sé si de ahí a luego quieren ellas algo conmigo en serio ¿y tú qué contestas? sí que me siguen hablando luego por Instagram y tal me hablan mucho pero yo qué sé ¿qué les respondo yo? no hombre yo soy libre a todas yo desde un primer punto siempre a todas las chicas con las que yo he ligado en mi vida les he dejado claro a lo que yo quería en ese momento siempre porque creo que es lo que hay que hacer vale no hay que ir de no voy a mentirle para follármela y luego me piro eso está muy feo vale hay que ir con la verdad por delante vale y si la tía te rechaza pues coño pues no le estás jodiendo el corazón en un futuro claro por un polvo de mierda que luego se te va a olvidar claro eso es y has usado aplicaciones como Tinder Bumble sí, yo uso el Bumble y qué tal ¿lo recomiendas? ¿no lo recomiendas? sí, claro por supuesto si quieren quedar para follar esta de puta madre ¿funciona? sí que funciona yo nunca he quedado con ninguna de Bumble no me no sé no me atrae ¿y Luffy por ejemplo? Luffy sí ¿sí no? sí porque no sé le gustan a él le gustan mucho mucho le gustan las mujeres claro a mí también muchísimo como todo el mundo como todo el mundo como todo el mundo mujeres por supuesto pero es como que no llego a quedar con nadie nunca por el Bumble porque no la veo en persona o sea yo es que soy de hablar en persona yo no soy de hablar por el Whatsapp todos mis amigos lo saben a mí no me gusta hablar ni por el Whatsapp ni por Instagram ni por ningún sitio yo he de decirte vamos a tomar una cerveza punto entonces quedar por el Bumble para hablar un tal para preguntarnos ¿cómo es eso? me da la polla prefiero conocer gente por la calle y tener un buen día y un buen rollo antes que follar igual o sea que fuera de puta madre pero prefiero un buen momento con alguien y si en un futuro pues se folla pues de puta madre pero no es lo que busco en un primer momento vale vale es lo que yo pienso vale vale bastante luego las coñas que hagan en Twitch claro yo como yo veo mucho yo he visto yo he visto los directos que haces en Kik y bueno no pero eso es full coña eso es un personaje random esta historia ule 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 mira mira eso porque una gilipolle es como una casa ya 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 lo sé pero como soy como soy yo luego ahora lo estás viendo yo no soy un mono de mierda no y eso yo contigo de fiesta también si fuera stream que la verdad es que te voy a ser sincero tío yo es porque mi hermano hace stream mis colegas hacen stream estoy hasta los huevos estoy hasta los cojones todo el mundo con una cámara enfocada en la cara y es heavy la fiebre que está viendo por el stream no el stream sino el stream IRL en Tokio veo cada vez más gente sí yo también pero mucha o sea una locura que dices yo cuando voy por Shibuya de noche voy esquivando los streamers porque imagínate que lo banean por mi culpa o se me acercan a decirme algo porque estoy en directo y le digo no estoy baneo de Twitch es una putada esto es como que tienes un virus yo no puedo salir en el stream de tu hermano esto es muy Black Mirror una distopia si eres streamer estamos viviendo una distopia o sea a mí lo del stream IRL lo respeto pero yo creo que no es para mí yo no lo podría hacer es algo tío que sacrificas mucho de ti eso es cierto mucho lo que mola de hacer los vídeos es que tú tranquilo en tu casa a la hora que te salgas de los cojones con unos gallumbos sin zapatillas te puedes editar el vídeo claro o si tienes dinero que lo dice otra persona claro pero el tema del directo es hacerlo en directo en ese momento a una hora que sea buena y encima estando en Japón hacer un directo a una hora buena en España es una mierda claro esa es otra tú hasta ahora estabas haciendo stream desde desde un setup ¿no? sí es la primera vez que hacías IRL en Japón sí bueno y en cualquier sitio ¿has visto mucha diferencia? muchísima muchísima ¿no? sacrificas muchísimo más en IRL honestamente me gusta mucho más estar en mi silla tranquilito lo prefiero muchísimo ¿y a qué te pensabas que iba a ser diferente al igual? ¿pensabas que te iba a gustar más IRL o no? no en ningún momento a ver yo iba a hacerlo del IRL porque me iba a hacer un viaje y eso estaba guapo y está chulo está chulo pero el tema del IRL no lo controlas tú tanto lo que va a ser guay y lo que no porque si un día estás en la playa ¿qué coño haces? ¿qué coño en la playa? enfoco un culo y tienes que detener todo el tiempo a la gente eso es una mierda en cambio en tu casa tranquilito con tu aire acondicionado con tu silla con tu cena con tu tal con tu foco con tu pc puedes jugar un videojuego puedes ver tal puedes ver vídeos puedes hacer mil cosas pero tú eliges qué hacer en cada momento el tema del IRL es muy random y llega un punto en el que hacer directos IRL por si bulla acabas hasta la polla porque siempre es lo mismo es lo mismo grabar borrachos es que es literalmente eso y cansa tío o sea a mí me cansa y el hecho de que me parece muy bien joder que la gente lo está haciendo tío es algo que emprendes por ti mismo coño si te gusta pues guay está genial el IRL mola mucho está muy guay puede ser un trabajo a futuro pero el streamer perfecto yo creo que es el streamer que varía entre IRL y estar en tu casita mi problema no tengo casa ahora entonces claro no puedo hacer esa segunda parte que era la que daría pues mis ganas de hacer contenido la verdad vale siguiente pregunta dale considerarías quedarte a vivir en Japón si claro me gusta mucho más que España lo ves si lo ves como una opción totalmente viable si pero como creador de contenido si claro tú no te vendrías aquí a trabajar ni de coña por ejemplo con misado de artista me vendría exacto eso es no vendrías aquí a meterte al sistema laboral japonés no si ya gano dinero ya tengo dinero por eso pues no lo haría lo raro que claro ahora con lo de Twitch pues tengo que volver por así decirlo que tengo dinero que sigo generando ingresos que tengo promociones el problema está en que cuando pierdes lo que es por así decirlo tu fuente mensual segura tú te rayas dices vale ahora estoy de puta madre pero de aquí a un año igual ya no pero joder tienes un año para volver a crear algo tienes mucho tiempo pero igualmente tu mente te está diciendo no te quedes en Japón porque la vas a liar porque te vas a quedar sin dinero va a pasar algo y no vas a poder hacer nada entonces lo que me dice mi mente ahora mismo es vuelve a España cuando puedas cuando acabe el viaje cuando sea vuelve a hacer contenido vuelve a petarlo donde sea y luego ya te planteas si quieres volver a Japón o no que el visado de artista te lo vas a sacar como quieras y al igual no te has planteado petarlo aquí ya de una vez ¿con qué tipo de contenido? hay mucho a ti en Japón es un puto parque de atracciones la creación de contenido si la verdad que si puedes hacer lo que te de la puta gana literalmente si pero en la calle haciendo cosas yo soy mucho de casa de casa bueno coño te alquilas una puta casa aquí ya si 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 lo he pensado y los alquileres no son tan caros como uno se puede imaginar la gente se piensa que son carísimos que el estilo de vida es super caro pero si viene del euro del dólar está tirado o sea al igual vas a vivir en una casa más pequeñita por supuesto pero es que yo no quiero una casa grande exacto yo igual ¿para qué polla quiero una casa grande? ¿para limpiarla luego? exacto ¿y morirme 5 horas limpiando? exacto hombre no yo con una habitación setup cama y un baño y listo baño y cocina punto yo no quiero nada más igual igual aparte me gustan mucho las bañeras de Japón el concepto de tu sillita tu tal y luego el ofuro tío me gusta mucho puedes mojar lo que te dé la puta si está muy guay está muy guay mola mucho más eso está muy guay yo si ¿por qué ves ¿por qué te gusta más Japón que España? es una pregunta que no te puedo responder en un podcast si quieres te lo digo luego vale por muchas cosas me parece muy curioso a ver a mí hay cosas que me gustan más de España y hay cosas que me gustan más de Japón vamos a ver entonces pero para vivir a día de hoy a lo mejor estoy más cómodo y me es más conveniente para mí vivir en Japón por supuesto que en España porque en Japón a mí me es más coño pero tu contraído lo haces con japoneses exacto pero igual igual hasta si yo si trabajara para lo que sea una empresa japonesa mejor Japón yo intentaría no entrar a una empresa japonesa por todo el tema de la presión social que hay etcétera intentaría entrar a una empresa internacional en mi caso si mejor porque si es japonés te van a matar no 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 para nada hay un anime que es tan guapo que luego lo comentamos que trata de eso vale entonces creo que es mucho más fácil independizarse en Japón que en España independizarse con un trabajo si en España es por lo menos en mayor en España no paran dar malos en España es muy complicado independizarse tío a día de hoy o sea por eso por esa parte si que veo más el vivir en Japón pero por la parte de coño tengo a mis colegas allí claro el tener a 10 minutos a tu colega de decirle oye tú que estoy libre que haces no nada una cerveza va es que Tokio 10 minutos estás con una cerveza yo para quedar con mis colegas japoneses tío tengo que pedirles con 3 semanas 3 meses de antelación si te ríes pero es que es así igual 3 meses no pero no 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 lo mío son hablar de una semana antes oye tal día a tal hora puedes estar aquí los míos no tío también es que estamos hablando de que es la ciudad más grande del planeta si claro más poblada más poblada tú te vas a un pueblo por ahí vas afuera si es muy fácil quedar con alguien pero claro aquí en Tokio una polla esta es una pregunta que te quería hacer tío Tokio cuando hablamos de Japón yo lo hago mucho esto hablo de Japón pero siempre tu mente está en Tokio siempre me refiero a Tokio cuando digo Japón mi mente no mi mente está en Japón exacto hay mucha diferencia en el trato al extranjero si en los pueblos que en las grandes ciudades muchísimo para mi Tokio no me gusta por ejemplo joder en Tokio te tratan como un puto guiri que es lo que eres pero igual llevo viviendo aquí 15 años tú que coño sabes claro en cambio en un pueblo tú estás en un bar y se te acerca la gente te preguntan oye ¿dónde vienes? tal ¿quién eres? tal te preguntan son muchísimo más cariñosos más cálidos en Tokio no en Tokio cada uno va a su bola joder normal ¿no? en Tokio todo el mundo tiene prisa todo el mundo viene a hacer cosas es un ritmo de vida muy rápido es un ritmo de vida de he venido a Tokio a trabajar porque muchísima gente de Tokio no son de Tokio no vienen de Saitama claro bueno Saitama o vienen de Kyushu de Chiba sí o vienen de cualquier sitio y vienen a trabajar a estudiar y van con su mood lógicamente pero tú vas a un pueblo tú te vas a es que ya no es un pueblo te vas a Kyushu a cualquier parte de la isla del sur y hasta en Fukuoka la gente tiene otro rollo en Fukuoka y eso que Fukuoka es la cuarta ciudad más grande de Japón Fukuoka es impresionante Fukuoka a ver Fukuoka Fukuoka tío hay muchos rumores en Japón en Japón porque me han dicho mis colegios japoneses las chicas más guapas de Japón que dicen que las chicas más guapas de Japón están todas en Fukuoka no estoy de acuerdo es decir no estás de acuerdo están guapas en todos los lados en todos lados sí claro igual que también hay feas hay algún sitio en el que en especial sigue siendo que igual en Fukuoka joder en todos los sitios cuidan mucho el cómo vestirse las chicas japonesas y cómo maquillarse pero igual sí que es verdad que en Fukuoka como igual no hay tanta gente esas chicas están con mucho más puede ser no lo sé pero joder aquí en Tokio hay días impresionantes sí pero como también hay mucho guiri no se nota tanto Fukuoka es mucho más japonés dirías te ha costado hacer has hecho amigos japós aquí sí muchos pero amigos que dices coño como colegas que has hecho que puedes hacer en España ahora mismo tengo en Japón un hermano sí sí Naoki de Hiroshima y es un tío que conociste es como lo conocí por Luffy es colega de Luffy es el amigo que conoció Luffy cuando tenía 18 años y con el que se cruzó a dedo todo Japón vale vale es que está loquísimo Luffy lo tenemos que traer al podcast también y de hecho bueno en Instagram luego te enseño una fotillo que es una foto suya igual lo he visto en las stories ¿está teño de Rubio? no 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 ese es el de Fukuoka ah vale vale ese está zumbadísimo ese es Hiromu lo vi en las stories ese es el padre es el padre es el padre de este chico no es el padre de una chica de una amiga nuestra tiene muchas amigas eh aquí bueno Luffy amigo de Luffy vamos a que mate tarde claro presentaselas a Sebastián tío que está necesitado coño eso es eso hostia pues vale 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 o sea no tú ese estereotipo que tienen del japonés de ser muy reservado muy tímido de no entablar relación con extranjeros yo tengo un truco tú en japonés le hablas de que te gustan los coños y es tu colega para toda la vida no no es cierto no no parece de coña hostia vale 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 pero tú a un japo tú le vas y le hablas de anime y te dice pues sí pues me gusta esto y pasa tu cara pero tú le dices manko mechada iski y se vuelve loco manko no literal no no es cierto y se convierte en tu colega toda la noche te agregas al instagram al día siguiente te sigues hablando con él y vuelves a salir con él de fiesta o de cualquier sitio es que te lo digo en serio es de verdad no no es que joder es de verdad esta respuesta si yo no me la esperaba cabrón esta si yo no me la esperaba te probé lo que diste no me la esperaba cuando me han dicho tengo un truco a cualquier japonés a cualquiera nos ha pasado con mayores con pequeños con chavales no pequeños no chiquillos por supuesto con chiquillos no voy a decir manko mechada iski claro claro me gusta no voy a decirle eso pero a cualquier japonés mayor de edad de cualquier edad tú le hablas un poco no al principio le hablas un poco del tema y se empieza a reír y empiezas a hacer la coña y al final es tu puto bro y en ese tema por ejemplo te has encontrado muchos homosexuales japoneses o no o eso no se ve mucho en japón bueno a ver pero tú no has visto tú yo lo que veo es que hay muchos chicos que creo que son que trabajan también que van con chicas host host esto es yo he visto mucho de ese rollo que van muy maquillados parecen de videojuegos muy afeminados sí pero yo no sé si son gays no claro igual son heterosexuales o bisexuales o lo que sea pero es que es su trabajo es su trabajo pero lo he visto mucho fuera de esas zonas que van muy maquillados también es que en japón la gente no tiene tanto como en España tú te maquillas y eres un chico y te llaman maricón literalmente en japón no bueno igual lo hace no lo sé pero en principio no en japón está como mucho más normalizado y creo que debería ser así porque de hecho el maquillaje empezó siendo para hombres en el antiguo egipcio y los tacones también los tacones los tacones también en un principio era para los hombres para ensalzar la figura masculina por supuesto por supuesto es curioso o sea ahora el canon de belleza en japón no es el hombre musculoso macho no de hecho a las chicas no les suele gustar es todo lo contrario pero bueno a Luffy les gusta a todas no lo entiendo porque es el porque está en un punto que no llega a pasarlo puede ser no y digamos que coño es un chico con ojos azules medio pelo castaño fuerte si pero a las chicas les suele asustar los japoneses mamados puede ser si tengo un video preparado para esto ah si tengo un video fui a Noshima a entrevistar a tíos tío que te digo parecían culturistas que dicen si coño en el gimnasio al que yo voy hay siempre mamados en cada gimnasio es el que voy tirando heavy heavy y era curioso tío la preguntaba a ver que opinaban de esto de un poco a lo mejor la pérdida no de la masculinidad sino de ese como esa figura masculina de macho machote no coño una persona que sea físicamente atractiva digamos en España triunfa más que al igual en Japón probablemente a eso me refiero sabes entonces es un video muy interesante aquí está un auge eso el chico afeminado delgadito maquillado tipo idol coño un idol claro claro es que eso se lleva mucho ahora en Asia Japón Corea del Sur China me imagino que también habrá sus idols exacto no de la misma forma lógicamente es un país mucho más diferente exacto pero si por supuesto vale siguiente pregunta vamos a hablar de el anime que sé que te encanta y sobre todo de un anime en especial que te flipa One Piece One Piece venga es que no sabía que opinas tío yo no soy muy fan de los live actions vale vale yo hay solo un live action que me ha molado que digo hostia me ha molado de Gans conoces Gans si si que lo conozco pero no he visto el live action el live action está bien a mi me gustó es muy gore a mi me gusta el gore claro entonces mola mucho te recomiendo si lo puedes ver el live action de Gans está bien no es algo que digas wow espectacular está bien es entretenido a mi mi favorito es el de Netflix de Death Note el negro a mi me mató el negro ahí con la pistola disparando por las calles me estás vacilando no no me gustó nada vale 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 hijo puta vale 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 se tiene un micro infarto es una mierda cabrón es una mierda o sea o el de Dragon Ball hostia que se me parece retrasado es que es una mierda y el Piccolo el Piccolo con golo parece Darth Vader con dos antenitas y Piccolo con golo si si hostia tío vale si que es cierto el live action de One Piece el historial de los live action no tiene buenas críticas fatal eso es cierto lo que también es cierto es que hasta ahora todos los live action no han estado no han pasado por el autor y la empresa que ha comprado los derechos le ha sudado la polla y han hecho lo que han querido véase Netflix y véase pues Warner Bros y otras otras compañías la diferencia con esto es que este live action lo está chequeando todo el autor Eichiro Oda vale y Netflix en varias ocasiones ha comentado que no querían cerrar ninguna escena hasta que el autor diese el check positivo y por eso han tardado tanto en hacerlo y tanto tanto tiempo tanto fuerte tanto todo a lo mejor han repetido una escena 300 veces porque el autor no le gustaba tú te esperas que te va a encantar o te esperas que va a ser una mierda o no tienes expectativas es imposible no tener expectativas yo siempre intento ir cuando voy a ver una película al cine o ver una serie que tengo muchas ganas ir con las menos expectativas posibles y siempre que alguien me dice yo ya he visto esto cállate la puta boca porque si no voy a ir con una idea que luego a lo mejor no y en este caso lógicamente tengo mucho hype tengo muchas expectativas no puedo evitarlo One Piece es mi favorito mi historia favorita mejor dicho creo que me va a gustar creo que va a estar muy bien creo que va a estar al nivel de lo que lógicamente pueden hacer en carne y hueso pero sé que me va a gustar tanto como el anime por supuesto eso ya lo tienes claro como el manga por supuesto si me gusta más ya me rañaría la verdad creo que sí que va a ser una buena adaptación la verdad porque es que el autor está detrás y el autor es un zumbao está loco Oda Oda está zumbao y el presupuesto que tienen para es la serie con más presupuesto supera Juego de Tronos es una barbaridad es una puta barbaridad eso es una locura ¿cuánto era? 18 millones por episodio 17, 18, 19 algo así ¿no? no llega a 20 pero por ahí es muchísimo no lo sé yo tampoco quiero hablar de cifras porque no lo sé vale pero es mucho en relación a lo que has dicho tío que a ti te gusta te gusta que no te creen expectativas ¿no? me gusta hay un tú te has visto la nueva peli de estudio Ghibli de Hayak la última Hayao Miyazaki este joder siempre se me olvida el nombre es el main director de Ghibli si coño si Hayao Miyazaki pero ¿tú has visto lo que han dicho con la última película o no? no la he visto te voy a dar un dato que igual no lo sabes la anterior película esa que hizo Miyazaki vale se titula El viento se levanta en España vale pues y él ya dio el aviso de que iba a ser su última película esa aquella y ahora vuelto a hacer otra que cabrón no no lo que habrán pagado por supuesto hombre no pero y en principio esta peli la ha hecho para su nieto es como para dejárselo a su nieto es un poco como también te digo es que este director es mucho de corazón es muy bueno o sea puedo entender la habrán pagado una fortuna por supuestísimo y merecido joder y merecidísimo porque es el mejor de animación japonesa bajo mi punto de vista con diferencia lo es pero yo creo que sí que ese señor está mamado a dinero ese señor yo creo que lo ha hecho más allá del dinero él lo hace por amor al arte es que se nota en cada FPS de película que le está poniendo su cariño por completo todos los escenarios son cuadros son pintados por personas es impresionante y luego el estilo de animación de estudio de guilio me encanta porque es el estudio o sea es el estilo anterior antiguo exacto o sea es fotograma por fotograma no han perdido esa esencia dibujo por dibujo o sea se tiran muchísimo tiempo para hacer una película no es como ahora que lo hacen todo por ordenador con pos procesado y a lo que te iba a decir es tío han hecho una campaña espectacular en cuanto a la publicidad han invertido porque han invertido cero no han hecho nada solo han sacado un cartel en el que no sale ni el protagonista en ese cartel con el título de la peli nueva peli de estudio Ghibli nada de publicidad nada de marketing ¿por qué? porque de hecho Hayao Miyazaki no estaba ni siquiera de acuerdo con eso con esa estrategia pero dijeron coño vamos a hacerlo para que no haya ningún no mentira los que no estaban de acuerdo era el estudio estudio Ghibli no estaba de acuerdo Hayao Miyazaki era el que el que dijo vamos a hacer esto para que la gente no se cree ningún tipo de expectativa me parece bien no han hecho nada me parece bien no han hecho nada la gente le está encantando le está fascinando esta película nada de publicidad nada de es que nada ni un leak ni nada solo es el puto cartel que bueno que no sale ni el protagonista de la película y ya está no hay ni sinopsis ni de qué va ni nada ¿alguna vez has visto un anuncio de Ferrari en la televisión? ¿de qué? de Ferrari no ¿de Mercedes? de Mercedes sí ¿uno cada cuánto? ¿cada dos años? ya no hace falta no hace falta y sacan modelos todos los años hola muy bien ese tipo de estrategias también funcionan o sea es cuando cuando ya llegas a tal nivel de fama y más joders que estamos hablando de el mejor director de animación japonesa de la historia yo creo que no hace falta honestamente y creo que aún así le asustaba al Jaime ¿as de que hacer esto? siempre asusta coño tío porque imagínate todo el trabajo que hay detrás decir tío no vamos a promulgar esto no vamos a hacer nada pero es que precisamente eso es lo que causa el efecto opuesto que la gente diga me cago en la puta ¿qué es esto? ¿qué me van a enseñar en la película? que bueno está triunfando normal ¿película favorita de Estudio Ghibli? porque yo también soy fanático ¿película favorita de Estudio Ghibli? yo lo tengo muy claro tío vale tengo tú primero es muy típica Chihiro es que Chihiro tío es mi infancia la he visto exacto la he visto desde que era pequeño yo también yo me he querido a tomar algo de Chihiro la banda sona Joe Hisaishi es increíble me encanta es increíble es increíble no sé tiene algo esa película tío que dices no te sé decir cuál es mi favorita te diría Chihiro porque es mi infancia pero es que ya estoy con el factor nostalgia y cuando quiero valorar algo por lo que es prefiero quitarlo pero es que Chihiro tiene un puto Oscar Chihiro es es una obra de arte es un hecho lo es si no fuese Chihiro pues es como decir ¿cuál es tu favorito de Naruto? que me habías preguntado antes fuera del podcast te he dicho Naruto pues quitando Naruto quitando Chihiro que es como la main por así decirlo o Totoro Totoro también es mucha nostalgia sí, sí pero no es tan buena no, no, no es que son dos estilos de pelis diferentes tío te diría es que también me diría la básica me llamo Monoloke es que es impresionante Monoloke es la que yo te iba a decir objetivamente es la que yo creo que está mejor hecha es impresionante el guión de Monoloke es increíble objetivamente el lore es la polla yo creo que va mucho más allá de Chihiro el lore de Monoloke la verdad lo que pasa es que Chihiro es tan perfecta en cada escena en todo que es impresionante en todo y por eso va a dar un puto Oscar sí, sí, sí que para que los americanos le den un Oscar a unos japoneses flipas nunca más lo han hecho bueno Kimi no Nawa estuvo nominado o lo ganó pero creo que no fue un Oscar no lo ganó no estuvo nominada creo que no nominaron sé que estaba nominado eso seguro nominarla no podía no nominarla ya y bajo mi punto de vista tenía que haber ganado el Oscar si no lo ganó o sea Kimi no Nawa es mi película favorita de anime Kimi no Nawa está muy bien también sí vale Makoto Shinkai Makoto Shinkai también es otro creo que es mi director favorito otro que es bastante bueno están los dos ahí la verdad a mi hija y a mi es la que me gusta mucho ¿Pillico favorita? ¿Quitando Chihiro? te diría el Castillo Ambulante de Houl vale esa está guapa te diría que esa está guapa o incluso te podría decir el recuerdo de Marni me gustó mucho esta no la he visto yo pues sí en general sí es que me parece no sé tío he visto ¿ves lo que pasa con a veces con los trailers que hace el efecto contra el tío? vi el trailer y no me llamó la atención pues me ha gustado mucho muy bonito o incluso a Rieti en el mundo de los minutos por ejemplo a Rieti la vi no me gustó mucho a mi no me gustó mucho a mi es que es muy bonita ya está es que no para que una película te guste mucho o que digas joder que buena que es no tiene que tener una historia o un lore impresionante no pero a mi a mi me tiene que transmitir algo y a mi Rieti no me transmitió algo fue como lo puedo ver para entretenerme pero no es algo que me llegue como el vieje chihiro princesa monona que etc ¿sabes? o otro la tumba de las luciérnagas ¿la has visto? es impresionante yo la he visto 7 veces y yo la he hecho 8 durísima durísima he hecho 8 tío te lo prometo es que es una historia basada en hechos reales sí sí bueno el viento se levanta también el viento se levanta es tan hechos reales la he visto creo que la he visto durísima es la del avión la de la guerra sí la del chico que es ingeniero naval no o de aviones creo que no la ingeniero aero aero aeroespacial aeroespacial y la mujer que tiene bueno tiene no puede decir nada tiene cosas ¿no? le pasan cosas ¿no? claro yo que sé vale 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 creo que esta no la he visto tío es impresionante es únicamente de Miyazaki estaba haciendo hechos reales porque porque le ha cogido un libro o algo así quiero recordar que le encantó la historia y quiso plasmarla nice preciosa preciosa vale tío la última pregunta ¿vale? dale que se nos acaba el tiempito esta es la última pregunta que hago y esto es inspirado por mi puto padre Jordi Wilde ¿vale? la última de todas creo que te lo puedes imaginar por donde van los tiros la última pregunta de todas ¿vale? me gusta mucho Jordi Wilde consume mucho su contenido la verdad yo también me parece el mejor básicamente es el mejor y luego tú por supuesto bueno aún ni ha salido pero ya veremos a ver qué tal vamos a hablar vamos a hablar ¿has tenido tío en Japón Japón es un país con mucha espiritualidad muchos mitos muchas leyendas urbanas ¿has tenido algún evento paranormal? alguna vivencia paranormal ¿no? ¿cero? no ¿nada? no yo sé que tú quieras aquí full morbo pero no 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 yo quiero la verdad algo que digas tampoco tiene que ser algo que digas hostia tío vi un plato levitando no no algo que digas me ha dejado un poco descolocado es que yo soy gilipollas entonces igual me ha pasado pero no no te has enterado digo bueno pues tendré alguna explicación y me va pela y se me olvida pues entonces cambiamos la última pregunta ¿vale? tu top de 5 animes favoritos no me jodas si 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 te jodo es que eso va cambiando a día de hoy te digo a día de hoy One Piece y empieza empiezas por el número 1 vale empiezas por el número 1 y vamos a es que es obvio todo el mundo sabe que One Piece One Piece y Naruto todo el mundo lo sabe Naruto vale One Piece y Naruto están ahí ok se me refiero lo llevo los dos tatuados en un mismo tatuaje o sea ese tatu mola tío tercero yo que sé me estás jodiendo Dragon Ball es que es muy típico Dragon Ball tío me ha dicho los Big Three yo que sé es que voy a voy a lo fácil porque es que es lo que funciona joder tío no sé es que Dragon Ball es mi putísima infancia pero fíjate tú a mi Dragon Ball Goku tenía que ser mi padre cuando yo era un niño yo quería que fuera mi padre ahí estás tirando nostalgia claro por supuesto es que como lo voy a hacerlo claro claro si he crecido con el anime bueno 3 ya me has dicho 3 3 vale cuarto cuarto yo que sé esto luego lo vas cortando porque si no no pasa nada tío así va a ir más rápido el cuarto yo que sé tío es que no es anime es manga pues va bien manga también berserk hostia pero tiene animación también es una mierda la animación es una mierda una basura yo no la he visto es una castaña yo me vi el anime hace un montón de años y dije bueno pues esto es el berserk del que hablan vaya puta mierda y luego me lia el manga madre de dios es la cúspide absoluta de arte en un folio eso es berserk durísimo muy duro me han dicho que era la historia es impresionante de hecho en un momento estaba jugando en Elden Ring que es un videojuego vale de RPG y no lo sabía porque yo iba follado en Elden Ring por encima había un truco en el que al principio en el que podías levearte más rápido yo iba folladísimo yo iba mamadísimo cuando me lo compré y llegué a un sitio en el que estaba el del cementerio tú esto lo sabrás se me pusieron los pelos de punta tío que bonito o sea tienen personajes de berserk no 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 nada que ver yo creo que fue un tributo o algo así no sé no tengo ni idea nunca me llego a informar pero joder que guay quinto el último quinto joder es que después de poner a los que he puesto lo puedo poner una mierda tío es que no lo sé por lo que te gusta a ti coño es que me gustan muchos tío uno uno más alguno clásico el que tú quieras o nuevo tío de nuevo hay bastantes animes que están muy guapos en Uyasha te diría es muy clásico muchísimo es muy clásico Pokémon yo que sé tío si quito la nostalgia y la mando tomar por culo te diría Steins Gate esta me vi el primer episodio no me enganchó me cago a la puta ya 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 pues mételo estoy mal de la cabeza mételo porque es impresionante es muy bueno tío ya también es que un sonen que me gusta mucho pero que últimamente el manga me dejó de interesar Black Clover también por ejemplo yo este si me lo he visto bastantes episodios a mi me flipó no me enganchó no me acabo de enganchar a mi anime me encantó aunque sigue cierto que en muchas partes la animación era una mierda pero me gustó mucho hay que decirlo Shigatsu go kim no uso por ejemplo me enamoró por completo esos son los cuales pues es el anime de una chica que toca el violín ah Violet de Bird Garden no ese es otro que también me gusta mucho no Shigatsu go kim no uso es el de una chica que toca el violín y el chico toca el piano de hecho fue lo que me lo que me motivó a tocar realmente el piano flipas si si muy bonito muy bonito me gustan muchos vale tío me ha encantado tío bueno nos ha encantado a que si Sebas ah bueno mira tenemos aquí un regalito para ti que bueno aquí también hay que decir algo que estaba la bolsa antes en la calle y digo hostia que guapo esto es One Piece y digo que coño es esto y me dice eso es tu regalo es que el tío la coge y me dice hostia esto que guapo es que he visto al puto Sanji con el traje del germa y he dicho me que para las putas esto es para ti muchísimas gracias nos ha encantado tenerte tío a ver es que guapo tío que chulo creo que te guste que chulo si esto se puede mira que guapo aquí un llavero de nami muy chulo que chulo ah esto mola mucho tío que guay que guay bueno de Sanji del germa y esto es vale tengo varias estos de los de los de que lo tiras por suerte ves llegas ahí una figura y me la regalas y me bueno ahora es cuando me dices que en realidad has salido la figura pero te la has quedado o sea ya se ya la polla tío a ver que es esto nada tío de hiruluk que guapo tío que chulo que chulo a ti te gusta One Piece vale 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 has elegido tú este asiole 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 que más opciones habían por saber que otros habían ah bueno pues perfecto dado en el clavo o sea me encanta hiruluk ah si perdón perdón ahí está hostia muy chula y de hecho está encima hostia hiruluk es en la escena en la que está gritando hacia el cielo el del chopper este este si lo he visto es el sensei del chopper yo lloré con este episodio pues es el es la escena en la que está diciendo que un hombre no muere cuando cuando deja de respirar un hombre muere cuando la gente lo olvida esa escena es increíble tío si si que guay muchísimas gracias nos ha encantado tenerte espero que vuelvas tío volveré con luffy en octubre lo intentaré con luffy te esperamos eh con luffy te esperamos tío me ha encantado tenerte me ha encantado tenerte tío de verdad a mi también así que pues nada igual como siempre vas a despedir tú el podcast vale vale como siempre hasta luego esto de todo es inspirado en jordiwell no cabrón ah no algo un poquito más currado algo un poquito más currado y bueno nada déjame acabar un poquito y tú despides vale para cerrar chicos un gusto como siempre esto ha sido Japón sin filtros el único podocastro de internet y hoy hemos tenido a un invitado muy muy guay Megamax bueno pues venga buenas noches ¿no? apoyarlo ¿no? de seguir a la cuenta ¿no? esta de esta gente ¿no? de estos zumbados y que vaya muy bien ¿no? de la cosa y espero que os haya gustado sobre todo que os hayáis entretenido un rato y hayáis aprendido ¿no? un poco de Japón mierda yo que sé tío que como despido yo esto tío es que de verdad hasta luego listo 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 Gracias.